¡Suscríbete al canal! Mirage con los colores de G1 Símbolo Autobot aquí, muy bonito 62, una mención a la G1 Miren ahí está, 62 Circuit Racing Igual que una mención a la G1 con colores de G1 Y así es, este es un repintado Este es por parte de Hasbro Este es el segundo repintado de este molde Del molde original del Stanticon Dragstrip Podemos que es un carro de carreras Sus colores son G1eros, azul con blanco Aquí eliminaron el gris metálico que hay en el molde original El alerón o el spoiler de aquí es gris metálico Los rines son gris metálicos con sus llantas de plástico Igual que el molde anterior Y pues para la comparación Ahí están las dos figuras El mismo molde, misma transformación El arma una vez más nuevamente Es el mismo molde De Dragstrip Nada más que en esta versión es gris Color gris Ahí está, es todo Y su aditamento pues es igual Nada más que en esta ocasión nos dieron Nos dieron la parte de aquí De este color gris Oscuro, un poco oscuro Y la parte de aquí arriba es gris metálico Miren, muy bonito Ya saben que este es un aditamento Que se puede hacer su modo pie Como el que está ahorita En su modo puño Me gusta mucho lo que hicieron En este color gris metálico Me hubiera gustado que hubiera hecho Eso Takara con el set De United Warriors De los Tanticons Miren ahí está Gris metálico Muy bonito, muy bonito La verdad que sí me gustó Oye y aquí abajo para reconocer Cuál es cuál Pues este tiene azul Como el azul que tenemos aquí En Mirage Es el mismo color Para que puedan identificar De quién es quién El aditamento Bueno, pues este fue el comparativo De los aditamentos Ahora veamos el comparativo Del modo vehículo Mismo molde Mismo todo Más que los colores Obviamente son totalmente diferentes Un Stanticon Un Autobot Miren Y pues por debajo Pues la misma Misma cosa ya anteriormente Por La parte trasera del vehículo El mismo moldeado De un carro de caralas Formula 1 Muy bonito Por el lado pues Seguimos con el color Drásticamente cambiado Miren Pero es exactamente El mismo El mismo molde Ojalá se pueda ver El blanco Con tanta iluminación Que tengo Ya he bajado la iluminación Lo más que se pueda Para poder hacer este video Y si no Pues les pido disculpas Bueno Pues aquí está Miren Un 360 Bien rápidamente De esta nueva figura Wayford The Last Class Combiner Wars Mirage A muchos de ustedes No les gustan los repintados Pero créanmelo Ya teniéndolo en mano Es algo refrescante Yo tampoco No soy muy fanático De los repaints Pero pues Está bien Es pasable Vamos a transformarlo Rápidamente Para ustedes A su modo A su modo robot Ustedes saben Que tenemos que angular esto Hacerlo hacia atrás Y colocarlo ahí Ahí está No hace bien Pero ahí está Bueno Y pues aquí Nada más Hacemos los brazos Hacia Fuera Extendemos las piernas Rotamos la cintura Separamos las piernas Angulamos O tratamos de Acomodar los brazos Miren Y de aquí sacamos El puño Ahí está Y ya por último Nada más Rotamos la cabeza Está súper dura Está en un ball joint Ahí está Y miren Salió con el mismo defecto En las piernas Que el United Warriors Menasor Está un poco flojo Creo que La primera versión De este molde De Hashro Fue la que Hizo bien el trabajo Articulaciones Articulaciones Todo rota Los brazos El codo Las piernas Hacia delante Hacia atrás Hacia adentro Todo es igual Hablando de articulaciones Porque es el mismo molde Aquí veremos Blanco en los antebrazos Blanco en la parte del pecho El conector es azul Azul y gris Vamos a hacer un acercamiento A su rostro Miren No hay No hay Translucidez Pero ahí está Miren Algo Como un Mirage Con cara maligna Gris metálica Los ojos son pintados Azules No hay Translucidez Muy bonita La mención A la G1 Me ha gustado Vamos a ponerlo Por aquí Rápidamente Para sacar El molde original Y miren Las piernas Están Medias Flojitas Bueno Vamos a transformar El Dragstrip Rápidamente Para el comparativo Listo Regresamos Aquí ya Al comparativo Entre los dos Diferentes Repintados De este molde Su derecha Hatch for Dragstrip A su izquierda Hatch for Mirage Como les repito Las piernas Se ven un poquito Flojo Y la primera versión Miren Está más sólida Igual Mi figura Está más sólida De los codos Están un poquito Más apretados Eso hace La rotación Un poquito mejor En esta figura Pues Una vez más La diferencia En colores Es muy obvia El azul Y el blanco Contra el amarillo Y el moradito Rojo Como le quieran decir Y pues Los rostros Miren Han cambiado Los rostros Hay Siempre Se me caen Seguras De Hasbro No sé por qué Aquí están Miren Es un ritual Del rostro De la cabeza De Dragstrip Miren Esa es La comparación Y pues Del lado izquierdo Su signo O su símbolo Decepticon Y aquí Su símbolo Autobot Ahí está Esa fue la comparación Bien rápida Para ustedes Vamos a sacar Este Bonita figura A un lado Perdón que hable Medio ronco Es que ando un poco Enfermito Aquí está Miren pues Un 360 Bien rápido De esta figura Me ha gustado Por lo simplemente El color Que le dan A esta figura Me ha gustado Es un blanco Muy brillante Un blanco Como el que Usaría Takara En sus figuras Es un azul Muy opaco Pero muy bonito También Está bonita La figura No la puedo Recomendar ampliamente Porque es un repaint Pero pues Si ustedes Quieren completar La línea De Combiner World Pues adelante Recomendado Si no Simplemente Compren lo que A ustedes Les guste Yo trato De mencionar Y de mostrar Lo más que yo Pueda en los videos Para que ustedes Se den una idea Y ustedes puedan Hacer su decisión Por cual Irse O cual Gestalt Comprar Perdón Pues bueno Bueno amigos Yo creo que eso es todo Por esta ocasión Por este video Esta es la segunda figura Que muestro De Wave 4 Company Wars The Last Class Mirage Gracias por estar aquí Gracias por haber visto el video Ojalá les haya servido de algo Si les gustó Like Comentar Suscríbanse Este fue su amigo Tyatron Mirage The Company Wars Wave 4 Me despido Chao Que estén bien Cuídense Hasta el próximo video Hasta luego Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.